El tema de los presupuestos, nosotros ya anunciábamos ayer que a día de hoy, tal y como estaban las cosas, nuestro voto iba a ser en contra, pero evidentemente, ayer creo que lo dijo la propia portavoz del PSOE, hasta que se vota, pues siempre hay tiempo para todo. Es el tiempo que le queda al Gobierno para actuar con responsabilidad, con altura de miras y para dar una respuesta a los problemas que están encima de la mesa y a los que creemos que seguir a pies juntillas a la derecha reaccionaria no es una fórmula válida. Por tanto, creemos que si quiere al menos cambiar en algo la actitud y la votación de Euskal Herria-Bindu, tendrá que mostrar ese talante, tendrá que mostrar que tiene alternativas reales en los problemas, tanto en los problemas sociales como en el tema territorial o en la política penitenciaria. Con lo que a día de hoy ha dicho, vía presupuestos o en declaraciones públicas, poco más podemos decir, porque lo único que Euskal Herria-Bindu le pidió desde el inicio de la tramitación fue que hablara, que si quería nuestro voto hablara con nosotros y no sea dignado hablar con nosotros, ellos sabrán por qué ellos, ellos sabrán que dar las explicaciones, pero con el escenario en el que nos encontramos en este momento, el voto Euskal Herria-Bindu será que no. Gracias. Gracias.